La mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Ver TV Sports presenta, La Ruta del Fútbol, con Luis Cristovich, Federico Lagracia y Jerónimo Renat. Queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ruta del Fútbol a través del Ver TV. Junto a Federico Lagracia nos saludamos. ¿Cómo andas Fede? Buenas tardes Luis, buenas tardes a todos, a todas las personas que ya empiezan a sintonizarnos, a vernos. El día de hoy, día en el que generalmente elegimos. Metemos muchos goles. Sí, metemos muchos goles. Nosotros no, pero bueno, nos vemos por lo menos. Si vamos a meter goles nosotros. Sí, ya sería el fin del mundo. 43 graban las sombras. Sí, me olvidaste. Pero hoy vemos muchos goles. Elegimos el gol de la fecha, obviamente arbitrario. Elegimos al ganador y también elegimos a la tajada de la fecha o al arquero de la fecha. O al arquero de la fecha, exactamente. Así que nos vamos a poner en marcha. No sin antes decirles que siempre no va a quedar todo el mundo conforme. Seguro, eso sí es. Vos lo dijiste, va a ser arbitrario. Pero bueno, es una excusa como para también repasar los goles de la fecha, que han sido muchos. Así que... También entregar un premio. También entregar un premio, exactamente. Premio al esfuerzo. Premio al esfuerzo, se lo digo también. Premio al esfuerzo. Al esfuerzo, al tesón. Así que nos vamos a poner en marcha. De la siguiente manera, y comenzamos a disfrutar los goles de la fecha a través de la ruta del fútbol. Revimos goles y tiene presentación. Vamos a comenzar con el partido que se jugó el día sábado allí. Marco Ruiz ponía el primero para Peñarol. El pueblo carbonero que está de fiesta, porque está puntero del campeonato. Los ve a todos desde arriba, más puntero que nunca. Acá tenemos el segundo gol. Muy buen pase del Morro Ruiz. Entra desde atrás Joel Glavinovich. A un palo, define y convierte el segundo gol del partido. Muy lindo gol. Muy lindo gol. Muy lindo gol de Joel Glavinovich para poner el 2 a 0. Y ahora va a venir... El tercero. El tercero. Golazo de Acuña. Golazo de Acuña. Y acá este lo vamos a dividir en dos. Porque este fue del día domingo, en cancha de Centenario. Fíjense, el remate que va a venir. Taqueño, Palo. Sale la jugada. Belli que hace una habilitación. Una habilitación increíble. Le queda la pelota a Sibona. Define por arriba de Golpini para poner el 1 a 0 y el único gol del partido. Correcto, sí señor. Qué hermosa. Qué hermosa definición. Sí, la definición es preciosa. Es preciosa la definición del Colo Sibona para poner el 1 a 0 y cifras definitivas. Vamos a ir ahora al... El gol de Barrios. El gol de Barrios del equipo de Belgrano de Rufino que le ganó a Central Argentino. Allí ponía el primero. Mucho viento, mucho frío. En el gigante del norte de Rufino se ponía en ventaja el equipo de Fernando Caruso. Aquí el error y aparece Diego Alós. Allí para poner el segundo de Belgrano de Rufino. Se le ponía cuesta arriba al bosque a Central Argentino. Allí ponía el 2 a 0 el equipo de Belgrano. Ahí lo tenemos... Ahí tenemos la Caruseta. La Caruseta. Ah, la Belgraneta, eh. Sí, sí, sí. A él no le gusta Caruso, pero ahí lo teníamos abrazándose con uno de sus jugadores. Un gol muy, muy gritado y además ya ponía tierra de por medio en el partido. Y ya... Ahora va a venir Barrios. Para poner el doblete. El doblete. Aparece Juan Ipolo. Lo va a habilitar. Le va a decir, bueno, tomá y hacelo. Y ahí estaba. Pase a la red de Barrios para poner el 3 a 0 de Belgrano de Rufino. Que no solamente 3 a 0, sino que es su tercer partido ganado consecutivamente. Tercer partido ganado consecutivamente. Barrios que estaba en un muy buen estado de forma, metiendo muchos goles. Y Ipolo es el primer defensor y en muchas ocasiones quizás su labor no se ve en goles, pero sí se ve en asistencias. Exactamente. Ahí viene. El centro del Cabe Luján va a llegar Gonzalo Plaza para poner el 1 a 0 para Jorge Niuberi de Rufino. El equipo de Pombiteri, que también está puntero, eh. Que también está puntero Susana. Los vea todos desde arriba. Incluso si hacemos una general, seguiría estando puntero el equipo de Jorge Niuberi. Que atraviesa un buen momento y que se va a enfrentar a Belgrano de Santia Espíritu. Correcto. Equipo que le ganó 3 a 0 como local. Sí, señor. Ahora va a venir otro centro más de Luján. Salaberry. Y el Nacho Salaberry. Solo Salaberry entra. Solo, eh. Entra Salaberry solo desde atrás y pone el 2 a 0. Pero a ver, Luján hoy en día jugando no tanto como lateral como lo hacía con César Cocó, sino un poquito más como un número 8. Sí, señor. Y desbordando mucho y echando centro. Y acá tenemos el tercero, mirá. El tercero. El tercero. Y también es de Luján. Ahí viene Aguirre. Adentro. Qué golazo. A ver, Luján, 3 asistencias. 3 asistencias. Los 3 primeros goles son 3 asistencias de él. Y ahora se viene el próximo. Acá tenemos la repetición del gol de Aguirre. Qué lindo. Qué lindo. Esa es la definición porque le pega de una, eh. Sí, le pega de una al palo más lejano del arquero de Zacachispas, de Benavides. Y un excelente gol. Una excelente definición para el equipo de Jorge Niubri. Y un Zacachispas que recordemos tiene que jugar el clásico. Ahora va a ir la jugada del penal. Fíjense. Penal que cobra Baidana. Es penal. Es penal, sí señor. La primera del penal. El primer penal porque hubo dos penales. Tres. Tres penales, tres penales. Tres penales, sí señor. Este quizás es el que podría haberse cobrado o no. Y ahí tenemos la definición del Chali Vázquez. Sí señor, ahí está Vázquez. Y puso el cuarto gol y llega ya, creo que este... Al décimo. Décimo gol. Al décimo gol. Décimo gol. A ver, el otro penal, sí señor. Penal también. Y a este penal se lo hacen a Vázquez también. A Vázquez. Este penal se lo hacen a Vázquez. Buen momento que está pasando. Está pasando un buen momento. Y yo por lo menos, ya por lo menos ha conseguido su objetivo. Que era convertir en diez goles. Los diez goles. Ya ha hecho los diez goles. Ahí va a ir el penal. Este Pereira. De Luca Pereira. Bien definido. Muy bien definido. Sí señor. Y ahora va a venir el otro penal. Sí, creo que sí. El Splash. El Splash. Sí, ahí viene. Ahí viene. Muy bien, Yamir Rojas. Abre. La proyección para Chujo Ochoa. Pichut un poroto, mirá. Ahí está. No, ni arranca Pichut. No, ni arranca Pichut. Penal para Jorge Añubri de Rufino. Ahí, Ochoa, le duele la vida. Sí, sí. Y acá Pauloni. Santi Pauloni. Ahí está. Remata. El arquero se tira a su izquierda. El penal va a la derecha. Un delantero que tiene muchísimo sacrificio, pero poco gol. Poco gol, pero mucho sacrificio. Pauloni. Y acá viene el séptimo. Luján pasa al medio. Y Pereira para meter el séptimo gol. Séptimo gol que dio cifras definitivas. A ver, cuatro asistencias de Luján. De Cabe Luján, la verdad, muy, muy importante también a la hora de los planteamientos de los partidos. Acá, bueno, estamos viendo repetido el gol de Peñarol. Exactamente. Muy lindo gol este de Marcos Ruiz. Hay que elegir los goles. Hay que elegir los goles, exactamente. Yo en el tercer lugar elegiría ese. En particular, el de Marcos Ruiz. El de Marcos Ruiz. Por sacrificio, por entrega, porque fue el primero de los goles. Sí, por ir siempre. Por ir siempre. Porque fue el primero. Es una carta ofensiva. No una carta de gol, pero sí una carta ofensiva para el equipo de Peñarol. Que tiene mucha llegada. Él y Altamirano. Muchísima llegada. Sí, los dos laterales. Sí. Que se convierten casi en laterales volantes. Sí, juegan muy bien. Muy adelantados, con movimientos muy aceitados. En este Peñarol que me gustaría después ver en contraposición con quien lleva más partidos invicto, quien lleva más puntos en la división B, a ver en contraposición cómo están en goles y en promedios. Tanto Jorge Nubri de Rufino, por la división de ascenso, y Peñarol por la máxima de nuestra Liga Bernadense de Fútbol. Pero coincido con vos. El de Marcos Ruiz yo me voy a quedar también en el tercer lugar. En el segundo lugar, yo me voy a quedar en ese mismo partido con el de Glavinovic. Sí, muy lindo gol. Con el de Glavinovic por la asistencia también del Morro Ruiz. Sí. Y la entrada de Glavinovic, y hay que hacerle un gol a Laureano Tomolini. Porque ya había tapado una previamente. Exactamente. Había tapado una previamente. Llega muy bien desde atrás. La jugada también es excelente en general. Nosotros no vemos toda la jugada, pero si se puede poner video y ver toda la jugada, ve que prácticamente la toca todo el equipo de Peñarol. Todo el equipo de Peñarol. Y el pase de Pupo entre líneas es espectacular. Es un gol de equipo. Sí. Es un gol de equipo, realmente. Que comienza desde atrás y termina con la definición. Y termina con la definición de Joel Glavinovic, un joven delantero muy interesante, muy completo. Ganándole la pulseada, si se quiere, como decíamos ayer, a un experimentado como Jonathan Margosa. Sí. Dejándolo sentado en el banco de suplentes. Sí, sí. Y son prácticamente iguales en el estilo de juego. Sí, quizás Glavinovic un poquito con más retroceso. Sí, más retroceso y también con unas diagonales muy interesantes. Sí. Jonathan Margosa es más de llegar al fondo y enviar el centro. Sí. Más por afuera. Más por afuera. Más segundo delantero. Jonathan Margosa, pero realmente lo de Glavinovic está teniendo un muy buen campeonato. Un muy buen campeonato. El segundo. Y bueno, el primero creo que no vamos a tener discusión. No, no vamos a tener discusión. Yo creo que va a ser el del Colos y Bona para Centenario en un contexto terrible, tremendo. Porque es un partido muy friccionado, muy difícil. Nervioso. Muy nervioso. En general. Una cosa muy picante. Aparte de eso, la condición climática que condicionaba el juego también. Exacto. Y también la definición con un viento en contra de unas ráfagas terribles. Sí, porque la definición que hace... Es de un día normal. Es de un día sin viento. Es una definición exquisita que se lo preguntaremos seguramente. Pero requiere mucha precisión. Sí, sí. Porque requiere la precisión de ganar la posición, de ganar con el cuerpo, de atacar la posición, de repentizar, de tirársela por arriba. Si bien él dijo que Sergio Volpini es un arquero que ataja adelantado, pero es un arquero muy alto y que tiene muchos recursos a la hora del mano a mano, que lo deja sin asunto. Vos fíjate que... Después lo vamos a ver nuevamente. Lo dejas sin reacción a Sergio Volpini. Un arquero con experiencias federales, una experiencia en Primera División A. O sea, no un improvisador de un arco. No, no, no. Es un arquero con mucha trayectoria. Mucha trayectoria, muchas condiciones. Muchas condiciones, sí. Muchísimas condiciones. Y realmente esa jugada fue aislada. Sí, fue una jugada aislada porque viene de un rebote, de que Lionel Belli rechaza. Y justo se da la jugada en general de que ese rechace, pica, la agarra a contrapierna en general a la defensa. A toda la defensa. A toda la defensa del grano. Y Valentín Romero, obviamente pecado de juventud. Sí. En vez de ir a buscar la pelota, de ir a enfrentar la pelota. De atacar el balón. De atacar el balón. Él va y choca contra Sibona. Y Sibona, muy inteligente. Muy inteligente y con mucha experiencia. Y con un movimiento solo. Vos fíjate que hace un movimiento y no va al choque. No, lo que hace es que Romero rebote. Termina quedando solo frente a Volpini y tiene una ejecución de la jugada perfecta. Y también debes otra, que la cancha no está en tan buenas condiciones. No, no, no. Y además, bueno, la definición que hace es con viento en contra. Viento en contra, con la cancha que no estaba en buenas condiciones. La pelota que no rueda como el año pasado. Sí, no gira como el año pasado. No gira como el año pasado. No está, nos lo dijeron los dirigentes que tienen que trabajar. No están en las mejores condiciones. Tienen que trabajar y trabajar muchísimo en el piso del Felipe Whitmer. La definición es exícita. Sí, la definición es exícita. La definición es de un crack. Sí, sí, sí. La definición es de un crack. Realmente que, no sé cómo está Sibona, es el goleador de Centenario. Pero, ¿cómo está en la tabla de goleadores? Está a dos goles. A dos goles. Tiene ocho. A dos goles. A dos goles de Matías Bajes. Pero, la definición hundiendo el pie, la verdad, muy, muy buena. ¿Viste cuando vos te dejas boquiabiertos? Sí. Que no tenés adjetivos para adjetivar, valga la redundancia. La definición realmente muy, pero muy buena de un hombre con mucha experiencia también, que tal vez no lo buscaron tanto por arriba como el año pasado. El año pasado... Era un recurso muy bueno que tenía. No es un delantero tan alto. No. Pero va muy bien de arriba. Va muy bien de arriba. Muy bien de arriba. A ver, el año pasado sí se abusaba, Centenario abusaba mucho del juego aérico. Lo que pasa es que tenía dos jugadores que iban bien de arriba, como Urquiza y Sibona. Y Sibona. Hoy, si bien Navarro es un jugador de un porte físico importante... No tiene tan buen juego aérico. No, es más de juego por abajo. Colectivo, sí. Es más de juego colectivo. Y la verdad fue exquisita. Para entonces, para nosotros, el gol de la fecha, el gol de Sibona. El gol de Sibona, exacto. La verdad. El gol de Sibona. Golazo. Un golazo. Y bueno, ya seguramente en algún momento vamos a estar hablando con él el día de hoy. Próximo bloque vamos a charlar con... Bueno. ...el colo Sibona, el goleador de Centenario, quien hizo el gol de la fecha. El gol de la fecha, para nosotros, en el Estadio Felipe Whitmer, la verdad se llevó todas las miradas. Se llevó todas las miradas, exactamente. El gol, en un partido no tan bien jugado, muy friccionado, pero se ha dejado una perla. Exacto. ¿No te das una idea la cantidad de colegas que me han pedido ese gol? ¿Me da? Sí, sí. Colegas, no de acá de la zona. Ah, mirá, muy bien. Amigos que me han pedido ese gol porque, la verdad, muy buen gol. Sí, muy lindo gol. Muy lindo gol. Realmente, un gol espectacular del colo Sibona. Hay que esperar sus declaraciones. Vamos a esperar sus declaraciones después de un partido friccionado. Difícil. Friccionado. Donde, bueno, también hubo una declaración. Hubo una serie de cositas ahí como para picantear la cosa. Como para picantear. O sea que no es que cuando pitó Gastón Collado se terminó ahí. No, no, no. No, siguió. Siguió. Siguió, siguió. Siguió desde lo verbal. Desde lo verbal siempre. Gracias a Dios, desde lo verbal. Por suerte. Desde lo verbal y no desde ninguna agresión. No, por suerte. Ni mucho menos. Así que entonces el gol de Sigona es el gol de la fecha. Le pregunto, ¿se está jugando Copa Argentina? Copa Argentina se está jugando en este momento. Está jugando Villamitre frente a Arsenal. Antes de comenzar el programa, iba ganando Villamitre y el equipo de Bahía Blanca 1 a 0. Con gol de Jara a los 43. Un Arsenal que viene en caída libre. Que viene en caída libre prácticamente. Se cree incluso que podría llegar a perder la categoría en el torneo general. Por tabla. No por tabla general, sino que en este torneo ya podría perder la categoría por promedio. Por promedio. Porque no le daría quizás la Copa Argentina. Perdón, la Copa de la Liga. Porque la Copa de la Liga son menos partidos. Entonces no le daría el promedio. Pero si sigue sumando. A ver, en caso de perder la Copa Argentina ya prácticamente le quedaría sobre el torneo. Y apostar todo para mantener la categoría. Y prácticamente tendría que ganar de lo que resta del torneo. Creo que eran 30 puntos tendría que sumar. Que es mucho. Y después de la Copa de la Liga prácticamente evitar perder contra los rivales directos. Claro. Ahí es donde... Ahí tenés que tener suerte que te toquen rivales directos en tu zona. Porque es sorteo. Te toquen rivales directos en otra zona y... Y encima los rivales directos llegan a ganar. Chau. Sí, se complica. Ya no tenés más opciones. ¿Nos vamos a la primera pausa? Vamos a la primera pausa. Primera pausa en la tarde. En nuestra ruta del fútbol. Y ya retornamos con mucho más. VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto. Señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilright. Uges. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. San Gregorio. Teodelina. Vigo de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alverdi. Alverdi. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan. Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre 626. Venado Tuerto. Santa Fe. Teléfonos. 03462. 1561. 0000. Y 03462. 432. 500. Y encontrarnos en nuestra página web. www.mecan-mediosa.com.ar www.mecan-mediosa.com.ar Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen San José de la Esquina. Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto. Cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Sacos grandes rodados. Teléfono 03-462-434-300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Mate Rufi. Venta de mates imperiales, camioneros y torpedos de calabaza y de aceros. Venta de termos Stanley, Termolar, Coleman, Status, entre otros. Materas de cuero, canastas y mochilas, yerbas canarias y reí verde, entre otras. Bombillas de alpaca, picos de loro y bombillones de alpaca. Seguinos en Instagram como Materrufi. Carnicería Agustín se muda. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora, nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Son solo seis pasitos, Kini, seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Y en Instagram, Ver.TV. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Villa de Merlo. Turismo social. Centro de jubilados y pensionados de Santa Isabel. Salida, dos de mayo a la noche, de Buenos Aires y pasamos madrugada del tres de mayo por Santa Isabel. Cinco días, tres noches, bus semicama, hotel, Aires del Bosque, grupo Canablaya, desayuno, cupos limitados. Veinte mil novecientos pesos, base doble. Consultá el centro de jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27. Vicenza Viajes. Desde 1999, haciendo posible sueños. Escribí este libro para que Santa Fe sea verdaderamente invencible. Como dice nuestra bandera. Defendamos Santa Fe, el nuevo libro de Roberto Mirabella. Volvió al fútbol en la pantalla del Vertebe. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Vertebe Sports. Estamos donde vos querés estar. ¿Te imaginas si Santa Fe fuera un país? La República de Santa Fe. Tendríamos más eficiencia comercial que Argentina. Seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel. Pero sobre todo, no tendríamos que estar mendigando en Buenos Aires presupuesto en seguridad. Ojo, en mi libro no propongo que nos independicemos. Pero tampoco está bien que el Gobierno Nacional se maneje como la República de Buenos Aires. Defendamos Santa Fe, el nuevo libro de Roberto Mirabella. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web, quierovertebe.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y La Región. Tres, dos, uno, cero. De esta manera, la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la vida. Con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de Pago de Deuda Previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Miranos en vivo por Facebook, VerteBGS y por nuestra web, quierovertebe.com A Betina Fiorito, que es una mujer joven, limpia, honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el gato y por el juego clandestino. Continuamos en la ruta del fútbol, seguimos con nuestro programa y vamos a saludar a quien hizo el gol de la fecha. Golazo, dicho así. No, al arquero de la fecha. Perdón, al arquero de la fecha. El arquero de la fecha. El arquero de la fecha, perdón. El arquero de la fecha que, a ver, a pesar de que su equipo perdió. Sí, y que tenía tres años de inactividad. Exactamente, pero realmente la rompió toda. Y lo vamos a saludar al señor David Pacheco. Le damos las... Muy buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Federico y Luis, te saludamos. Un gusto. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, a ver... ¿Todo bien, Fabi? A ver, decíamos, a pesar de que tu equipo perdió, pero tuviste una gran actuación, demostrando una gran personalidad, David. Sí, bueno, lo principal es que íbamos por el objetivo, viste. Lástima que no se nos dio. Pero, no, más allá de todo, contento de poder volver a la cancha después de tanto tiempo y disfrutarlo, que es lo más lindo. David, sí, Fede. David, lo disfrutaste mucho al momento y cómo fueron los días previos cuando sabías que te iba a tocar ser titular en el partido frente a Sarmiento. No, al inicio, antes de entrar al partido, era más que toda ansiedad de volver a jugar en un partido oficial, que era lo que más quería. Volver a estar dentro de la cancha, poder aportar lo que doy para el equipo. Y era ansiedad, más que todo. En la semana después, fueron días normales, digámoslo así. Fue más en el momento, digámoslo así, la ansiedad que me atacó que otra cosa. David, ¿cuánto tiempo de banco, o sea, de no jugar partidos oficiales? Y oficial, oficial, un partido completo, la última vez que jugué, que fue en todo el año el único partido que jugué. Si no estoy mal, fue en el 2021, 2020, 20, no me acuerdo bien por ahí. Fue un solo partido en todo el año. Claro. Y, a ver, el puesto de arquero es el que menos rotación tiene, eso lo tenemos bien en claro, pero se pierde mucho el ritmo de partido, por más que entrenes todos los días y demás. Y que te cuides. Y que te cuides, y que tengas una vida ordenada, ¿pero se complica? Yo creo que sí, más que todo, porque, bueno, en mi caso, cuando me pasó, que fue la decisión que tomé de irme a donde estaba, porque no tenía rodaje, era más que todo la inseguridad que me estaba generando en mí. Hasta los entrenamientos, todo ya me estaba generando la inseguridad. Si salía mal o achicaba mal o algún movimiento mal que hiciera, era que achicó la mente y me estaba más, digamos así, cartomiendo la cabeza. Claro. Pero después, en el resto, yo creo que como uno entrena es como juega, ¿no? Sí. Sí, sin duda, sin duda. Y David, contanos un poco tu carrera, tu historia. No, es medio blanca, vamos a resumirla. Porque yo vine acá, llegué a la Argentina desde muy chico, llegué. Y estuve en Sarmiento de Junín, Huracán de Arriveños, porque no podía jugar en AFA. Y ahí me fui para Barrios Central, estuve un tiempo también allá y por el tema de no poder jugar en AFA se me complicaba. Entonces, decidí jugar Liga Mateos por un tiempo, hasta cumplir la edad. y después en el 2018 el técnico Daniel Adami me hace una invitación para venir acá al Club Studebaker y ya ahí conocí la Liga y ya ahí me quedé directamente ahí hasta el 2021. y ya el año pasado me fui del club me fui a Chapuí para sumar minutos como te decía que te contaba que necesitaba sumar minutos porque psicológicamente me estaba matando. Claro. Entrenar, entrenar y no jugar. Entonces después de ahí me fui a Chapuí y bueno y tuve la mala suerte de que en los 10 minutos tuve una lesión de cruzado y colateral interno de la rodilla izquierda y después de ahí bueno empezamos a entrenar con el esquilenciólogo a recuperarnos y más allá de toda la trayectoria que tenía está el deseo siempre de volver a jugar ¿viste? Correcto. Y va a la pata es algo que yo creo que cualquier jugador que en este caso pero que tampoco los que están lesionados es una cosa increíble y quiere estar como sea ahí adentro. Claro. ¿Y qué edad tenés? ¿Señor? ¿Qué edad tenés? Cumplí 24. Sube mucha trayectoria. Sube muy joven. ¿Y de dónde sos? Colombiano. Colombiano. Muy bien. ¿De qué parte? Del sur de Colombia de Florencia una ciudad ahí cerca del Amazonas por ahí. Muy bien. ¿Influencia de qué fútbol? ¿Fútbol colombiano? Bueno estuve en yo digamos la silla nosotros tenemos como una era una escuela de formación que tenía como un convenio con el deporte Tolima que nos llevaban a la escuela y en una de esas el profesor nos daba que viene a hacer un curso acá de técnico y justo coordinaba en ese entonces el preparador físico de la de la primera división de Sarmiento le daba clases entonces nos dio para hacer un convenio y poder traer jugadores para que conocieran digamos así tuvieran un poco del roche del fútbol argentino y ahí jugábamos la Liga Mateo porque era la única que nos habilitaba a jugar. Y David ahí cuando viniste a la Argentina viste lo que es el fútbol argentino algunos de los compañeros que llegaron contigo en Argentina algunos volvieron a Colombia tuvieron una carrera profesional algunos llegaron a jugar el fútbol profesional acá en Argentina ¿cómo fue eso? Sí, mucho lo que pasa es que veníamos muchos chicos venimos muy jóvenes algunos que ya con edad directamente que bueno cosa que nosotros no creíamos con 16 años que vivían futuro ya en ese entonces para nosotros era una locura igual lo que nosotros hacíamos también era una locura porque éramos muy chicos pero sí, sí yo tengo un compañero que ahora está en la reserva de River un amigo muy amigo íntimo ya por suerte pudo firmar su contrato todo y en Colombia siguieron uno más jugando y por suerte bueno a algunos se les dio y a otros no y otros duraron un poco David y aparte del fútbol ¿hacés alguna otra actividad? Sí bueno en el tema de la pandemia cuando arrancó todo a mí se me quedaba complicado porque yo cuando vine era menor obviamente y tenía mis tutores en Junín tengo mis tutores en Junín y yo ahora bueno me agarró justo la pandemia en este año acá en Villacañaz y la empresa Fumicen me abrió las puertas para ver si me interesaba o algo y por suerte pude agarrar ahí un trabajo o sea que estás afincado en la ciudad de Villacañaz sí señor y ¿formaste familia? no no sí tengo tengo mi novia pero pero no familia todavía no novia argentina o colombiana no argentina 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 y ya aprendiste a hacer el asado o no sí como que no está muy bien es lo primero que se aprende me parece es lo primero y a tomar mate y a tomar mate también también la experiencia con el mate es una experiencia que no no se me olvida nunca más ¿cómo fue que conociste esa bebida el mate como lo conociste seguramente en Sarmiento claro yo miraba que todos los chicos tomaban y nosotros directamente para nosotros nuestra cultura es algo raro ver que todos tomen digamos una bombida claro era medio raro pero después como que le agarra la curiosidad tanto tanto como ver y nosotros dijimos bueno déjame a probar y fuimos a probar que la agarré como venía le metí un chupón dijiste que maté hasta la pellera estaba calentito ¿eh? sí me quemé toda la boca todo y no me hice digamos me hice guapo para no para no llorar en ese momento porque fuiste re la quemada que me pegué sí bueno la primera vez siempre pasa a ver y el café argentino no sé ni cerca el colombiano ¿eh? no no ni cerca es más mirá ahora justo me hiciste acordar bueno la familia de mi amigo que está acá en Buenos Aires vino hace dos semanas creo y le dije que sí o sí lo primero me tenía que traer café café está bien así que me estoy a ir a buscarlo a Buenos Aires y David aparte de la familia aparte perdón Fede aparte de la familia la familia más cercana allí en Colombia ¿qué es de la cultura qué es lo que más extrañás o qué es lo que más te costó y a mí lo que más me costó digámoslo así fue o sea desde muy chico igual me fui de mi casa a la escuela de formación que para mí eso también fue como una ayuda bastante grande como que no lo sufrí tanto pero es pasar pasar el tiempo con con mis abuelos eso es algo que que me marca mucho digámoslo así porque no yo prefiero directamente así tenga 15 días o 10 días de vacaciones irme y estar con ellos que ponerle irme a otro lugar o visitar otro lugar prefiero ir y disfrutar ese tiempo corto con ellos es lo que más lo que más me llama digamos así lo que más me me trae recuerdos y lo que más extraño y como se llaman los abuelos mi abuelo se llama Cayetano y Cecilia Cayetano y Cecilia muy bien un saludo para Cayetano y Cecilia que bueno que obviamente podés buscarlo por redes sociales a través de y mandarles la nota más que nada para saludarlos también a ellos dedicarle que sos el arquero de la fecha y preguntarte Florencia es un lugar es una ciudad de bajos recursos ¿cómo es la ciudad? ¿es una buena ciudad? ¿es peligrosa? es una ciudad bastante grandecita ahora últimamente el fútbol está creciendo mucho más de lo que estaba en la época en que yo estaba mucho más por suerte y están sacando muchos, muchos pibes volvió a abrir el club había un estadio ahí que bueno antiguamente se había cerrado por recursos pero ahora lo volvieron a abrir y y ya armaron otra vez el club o sea que había antes que era la Florentina David bueno lo que nos estabas nombrando y lo que nos estás contando es que es el desarraigo el desarraigo es lo más complicado sobre todo para un joven un adolescente ¿no? sí, sí es mucho más complicado no pareces colombiano se está pegando el acento ya sí el acento hace mucho tiempo lo perdí porque mi tutora me decía yo siempre que llegaba yo hablaba normal o sea más que siempre con respeto y usted es más cuando me mandaron me regañó la señora me regañó me dijo no me diga usted me dijo claro pero es como ya normal la crianza de nosotros es así y acá mi tutora me hizo cambiar todo me agarré y me decía no, decime vos tratame de venir para acá che, eso, lo otro y me cambió sí, sí ahora hasta ahora hasta te comes las heces así que ya sos un argentino más ya sos un santafesino más ya sos un santafesino más ya, ya estoy bueno, vos sabés lo que quiere decir che el modismo che lo que quiere decir yo, la verdad no, mucho no el modismo che quiere decir mi mi o sea che amigo es mi amigo sí ese modismo es como el mate es una demostración de amistad de amistad sí generalmente el che se utiliza en un grupo de amigos se utiliza para llamar a una persona en vez de decirle generalmente ustedes utilizan el oye claro nosotros usamos el che nosotros usamos el che nosotros usamos el che pero aparte de eso vos no sé si no estás viendo la tele vamos a ver una no estás viendo la tele en este momento vos en este momento no estaba buscando para ponerlo en vivo para ver pero no, no pude claro exactamente no hay problema pero nosotros vamos a ver una de tus atajadas sí una de tus atajadas que fueron varias hay una que salí jugando que salí jugando de fondo es espectacular 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 pero tenemos una de un córner espectacular también Eli le decimos a la otra operadora vamos a ir con la presentación de lo que fue la atajada de David Pacheco elegimos una pero hay hay muchas muchas y muy buenas a ver una muestra de personalidad cuando salió jugando cuando salió jugando jugársela jugársela una buena lectura de juego yo dije o está muy inconsciente o realmente tiene personalidad o realmente tiene personalidad así que vamos a presentar la atajada de la fecha de nuestro entrevistado el señor David Pacheco vamos bien ahí va a venir ya había caído la noche mucho viento David muchísimo viento sí muchísimo bravísimo ahí está el centro y sale David con el pie la sacaste sí porque en realidad estábamos como muy ya estábamos digamos para adelante digamos la hacía buscar algún resultado para acomodarnos un poco más y la sé que mi compañero no llega al pértice y me quedó el espacio ahí cuando vi la pelota que bajó de golpe no llegaba claro entonces dije chao me arriego ahí te salió el argentino bien ahí bien ahí y ahí sí te arriesgaste y lo hiciste lo hiciste muy bien muy bien la verdad muy bien ahora que hay delantero que te tocó tener enfrente como Coria no 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 la verdad es que impresionante terrible porque el partido que hizo fue impresionante lo que corrió lo que corrió ese chico no terrible fue impresionante terrible y comentame un poco de a ver de lo que fue a Tajar con ese viento terrible una tarde totalmente desapacible muy desapacible pero ¿qué te pidió Román Ojeda el entrenador de San Jorge? no cuando arrancando el segundo tiempo obviamente nos dimos cuenta que teníamos que ser ahí sí o sí buscar el partido para ponernos ahí igual y chao me dijo bueno fíjate el viento y vamos a empezar a digamos así como a checar espacios y tenés que empezar a jugar un poco más adelantado por el tema del viento para que la segunda la pelota sí o sí sea mía y bueno más allá después que nos meten el segundo gol yo como que ya directamente me solté más y dije bueno vamos a buscar algo porque si no estamos jodidos y el equipo creo que todos nos dimos cuenta que era eso por suerte pudimos bueno anotar un gol pero bueno ya sobre el último no pude ver cuál fue la confusión allá del gol que hicimos del empate pero como que todos dimos el juego que bueno que sabíamos que iban a tirar el pelotazo y yo tenía que estar atento para poder estar atento a la segunda pelota y salir de contra lo más rápido posible otra vez y vos sabés que mientras que charlaba contigo pensaba te tocó reemplazar a Ale Romano por una cuestión de lesión obviamente que son sentimientos encontrados también porque nadie quiere que se lesione un compañero no no todo lo contrario es más yo con Mati por suerte tenemos una buena relación con Mati perdón Mati si con Mati tenemos una buena relación y más allá de todo creo que bueno el grupo en sí el grupo es un grupo muy lindo muy humilde y nadie creo que va a desearle algo al compañero él creo que sería algo que no tendría que estar en la cabeza de un futbolista ese punto de vista porque más más en la posición que nosotros estamos sabemos que es muy difícil entrar y para mí un ejemplo como a Mati le vaya bien o al otro bartero que está que le vaya bien a mí lo que más me gusta es que bueno que nos sintamos unidos y que el grupo el grupo tire para adelante porque esto no es de uno solo sobre todo seguro y David ¿cómo es el tema del entrenamiento? ¿vos viajás todos los días? ¿cómo haces? Sí viajamos bueno esta semana viajamos como siempre jueves y viernes después el profe nos manda unos entrenamientos aparte para hacer acá y yo acá después del trabajo tengo acá un gimnasio que por suerte ahí puedo tener un predio bastante grande y ahí puedo elaborar todo lo que el profe me manda o hacer el mismo trabajo de arquero ahí aparte ¿con quién viajas? Muy bien viajamos con el Sopa y Juan Martín el arquirito de Reserva que estuvo ahora en el banco de suplentes este sábado te devolvé loco el Sopa el Sopa te va a tener cuidado que no te quede dormido porque si no ¿y en qué viajan? viajamos con el Sopita en el auto de él en el auto de él así que y me imagino que le deben llevar mate me imagino sí vamos tomando mate a veces a veces nos agarra la apurada porque si no es él o es yo que ando a las corridas pero no así cuando estamos más tranquilos llevamos el mate tomamos mate muy bien muy bien David y me dijiste que estás viviendo en Villacañás sí señor vivo acá en Villacañás muy bien ¿y cómo cómo te ya te acostumbraste obviamente a la ciudad a la localidad sí ya me acostumbré digamos así como que tengo mis horarios tengo mis horarios más o menos acomodados y es como seguir una rutina digámoslo así creo yo seguir una rutina para para no decaer todo el día día a día para que el día a día sea sudadero porque igual por ejemplo los jueves y los viernes son cansadores porque tenés que viajar todo pero bueno es algo que nos gusta nos apasiona y yo creo que a cualquier persona que le gusta el fútbol sabe el sentimiento que se siente y la pregunta es ¿ya sacás fiado o no? ¿cómo? ¿ya sacás fiado en el almacén? no no todavía no pero no va a faltar oportunidad en algún momento estamos bien estamos bien muy bien querido David la verdad la verdad hermosísima charla felicitaciones para nosotros fuiste el arquero de la fecha por el contexto por tu historia y la verdad que nos nos reconforta nos reconforta mucho sobre todo el gran sacrificio que estás haciendo exacto bueno muchísimas gracias a ustedes y la verdad que más que agradecido no puedo decir nada más no me esperaba esto hoy a la mañana en el mensaje no me lo esperaba así que muchísimas gracias ahora el mínimo Román Ojeda te tendrá que hacer algún regalo y si te la tenés que jugar y si te la tenés que jugar por lo menos o mínimo el sopa que te preste el auto para dar una vuelta con la novia y si la tenés que arreglar ahí el sopita con Román está perfecto está perfecto muy bien David lo mejor amigo lo mejor David muchísimas pero muchísimas gracias te cuento que tenemos una sección aquí en el programa yo sé que se te hace muy difícil que se llame en primera persona pero nos gustaría tenerte porque hablamos mucho de la vida y tu historia es muy importante muy interesante muy interesante muy muy interesante por sobre todo muy interesante muy interesante y seguramente en algún momento nos vamos a contactar contigo para ver si podemos charlar dale 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 perfecto bueno muchísimas gracias a ustedes también bueno la verdad hermosa historia hermosa historia y un placer haberte haberte conocido escuchado un luchador del fútbol a seguir luchándola amigo muchas gracias muchas gracias hasta luego adiós hasta luego así estaba David Pacheco ahí estaba David Pacheco exactamente que linda historia linda historia sí de superación de superación cuando dijo vistes sí ya dije me parece que no argentino no es argentino sí no pensé que era colombiano me parece nuestra operadora Eli que dice vistes sí así que pero a ver una linda historia una linda historia mucha desoperación uno hasta cierto punto difícil difícil porque a ver de muy joven se vino sí porque aparte vos decís bueno me está tocando y bueno me vuelvo me vuelvo más cuando supo que su equipo volvió a a resurgir volvió a resurgir pero uno entiende que a ver el haber encontrado obviamente a su pareja aquí eso también un poco ayuda ayuda y quizás eso es una no sería una ancla pero si es es el tener algo cerca es un apoyo y es un apoyo muy importante y más en los momentos que le toca que le toca superar porque a veces es difícil porque lamentablemente a ver vamos a ser sinceros en la vida no todo de color de rojo no y a ver te pueden llamar una noche pasa tal cosa y es bravo y estás lejos estás muy lejos es muy difícil es muy difícil pero aparte de eso también es la superación la superación el querer superarse es muy bueno es muy bueno y la verdad hay que felicitarlo porque es el arquero de la fecha vamos vamos a la pausa vamos a la tanda y ya volvemos con más Ruta del Fútbol ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofil Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462-4625-51 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555-8558 Enojados Tu casa con ladrillos Sacos Grandes Rodados Teléfono 03-462-434-300 Ruta 8 Y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de Descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos las ecobotellas las latas de aluminio las botellas de vidrio el telgopor los papeles y cartones son residuos limpios y secos Separando aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución ¡Separá! Entre todos vamos a reciclar Venado Gobierno de Venado Tuerto ¡Hagamos una mejor ciudad! En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o Junta Tomada Silorraso de PVC y Silorraso Desmontable Además todo lo necesario para el montaje de tabiques divisorios o revestimientos Envianos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Mate Rufi Venta de mates imperiales Camioneros y torpedos de calabaza y de aceros Venta de termos Stanley Termolar Coleman Status entre otros Materas de cuero Canastas y mochilas Yerbas canarias y reí verde entre otras Bombillas de alpaca Picos de loro y bombillones de alpaca Seguinos en Instagram como Materrufi Carnicería Agustín Escuchá, gordo, escuchá Carnicería Agustín se muda Subí el volumen Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos Por eso evolucionamos Crecemos y te damos más Ahora nueva dirección Atilio Larrea 398 Esquina Cabral Más comodidad Mejor infraestructura para atenderte mejor La calidad y los precios bajos de siempre Atilio Larrea 398 Esquina Cabral Nueva dirección de Carnicería Agustín Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Seis Son solo seis pasitos Kini Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Seis Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Seis Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV VenadoGS Vamos a dar un paso muy importante Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región Villa de Merlo Turismo Social Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Isabel Salida Dos de Mayo a la noche de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de Mayo por Santa Isabel Cinco días Tres noches Bus Semicama Hotel Aires del Bosque Grupo Canablaya Desayuno Cupos limitados 20.900 pesos base doble Consulta el Centro de Jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462 329919 y 3462 326327 Vicenza Viajes desde 1999 haciendo posible sueños Escribí este libro para que Santa Fe sea verdaderamente invencible como dice nuestra bandera Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella Volteo al fútbol en la pantalla del Vertebe único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica Vertebe Sports estamos donde vos querés estar ¿Te imaginas si Santa Fe fuera un país? La República de Santa Fe tendríamos más eficiencia comercial que Argentina seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel pero sobre todo no tendríamos que estar mendigando en Buenos Aires presupuesto en seguridad ojo en mi libro no propongo que nos independicemos pero tampoco está bien que el gobierno nacional se maneje como la República de Buenos Aires Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella Publicita con nosotros contactanos en nuestra web quierovertebe.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región 3, 2, 1, 0 de esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la vida con el nuevo plan de pago de deuda previsional esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse plan de pago de deuda previsional tu esfuerzo cuenta ANSES en cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Miranos en vivo por Facebook Verte BGS y por nuestra web quierovertebe.com Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Seguinos en Facebook y Twitter Verte BGS también por Youtube Verte B Venado GS y en Instagram ver.tv A Betina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el alto y por el juego clandestino Continuamos en la ruta del fútbol seguimos compartiendo nuestro programa y también como lo decíamos tenemos el gol de la fecha Tenemos el gol de la fecha y ahora sí vamos a estar con el autor del gol de la fecha Correcto el señor Renzo Sibona al cual estamos saludando Renzo ¿Cómo estás? Buenas tardes Federico y Luis te saludamos Buenas tardes Renzo ¿Todo bien? Bien Me alegro Hiciste el gol de la fecha Renzo Así nomás Sí me habían comentado algo una de las chicas me comentó pero era contento contento y feliz más que todo por los tres puntos a pesar del gol de la fecha los tres puntos eran importantes ¿Vos sabés que decíamos fue un gol realmente de otro partido con una precisión bárbara porque se dieron un montón de factores el viento en contra mucho viento el día lo caliente que estaba el partido y tu frialdad a la hora de definir ¿Realmente lo pensaste así? Sí, no la verdad que cuando veo que Juan teina la pelota y veo que el defensor dudó en girarse para rechazarla bien entonces ya ganándole de cabeza ya me iba mano a mano y sé que Volpini es uno de los arquitectos que le gusta atajar adelantado y fue lo primero que tenía es a picarse el apo que sabía que estaba muy adelantado y bueno el viento en contra también a lo mejor ayudó un poco pero entró justo contra el palo y bueno feliz de la vida de que fueron tres puntos para nosotros A ver en el contexto del partido Renzo te tocó no jugar tan como número nueve de área porque en muchas ocasiones te teníamos prácticamente pegado en la banda y en tu propio campo Sí la idea era que yo sí juegue bien de nueve de área pero bueno la situación del partido como hoy yo estaba medio picado caliente a veces ir al choque no era lo mejor y lo más indicado por eso también intenté tirarme un poco para la gorilla tirarme un poco para atrás intentar jugar un poco más porque aparte que por el viento que había no se podía había mucho viento y bueno era la idea de juntarme con los mediocampistas para poder jugar Renzo ¿terminaste con alguna dolencia? ¿puede ser? Sí una pequeña molestia en el hizio derecho pero nada otro mundo nada ya estoy recuperado recuperándome de a poco así que ya listo para el próximo partido que es el domingo cuando decíamos nosotros de la precisión y demás habla a las claras de la experiencia también tuya de fajarte con los centrales de esa posición tan sacrificada que es la de número 9 y que en este año no te ha tocado tanto por arriba como años anteriores te estás asociando mucho más al juego de centenario eso es lo que te pide Gotardi es la idea es la idea cuando el que agarró una de las ideas fue esa jugar jugar al fútbol si no queda otra tirar el pelotazo pero si no es jugar al fútbol y bueno por eso no se ve tanto que tenemos tantos pelotazos y que yo peine y vaya al otro delantero a buscarla sino que asociarnos más entre los dos delanteros con los volantes para jugar ¿cuántas veces viste el gol? y la vi un par de veces acá en mi casa me van a matar porque lo sigo mirando y lo sigo escuchando pero lo vi un par de veces bueno bajarle el volumen porque mejor ver el gol y no escuchar no 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 pero aparte el relato me encanta entonces lo sigo escuchando con el volumen alto aparte te voy a tener que pagar el café entonces no me va a quedar otra bueno algún día no hay problema como café no hay ningún problema muy bien vos sabés que cuando porque nosotros decíamos recién que hasta tuviste la picardía como lo dijiste vos de ver el movimiento del defensor que después lo condicionó Valentín Romero durante todo el partido me parece el gol tuyo lo crees así hola hola sí ahora sí ahora sí perfecto decíamos que tuviste la picardía de ver lo que iba a ser el defensor y después lo condicionó Valentín Romero no sé si error o tu picardía coincidís que después estuvo bastante nervioso el defensor de Belgrano después de tu gol no no creo yo lo felicité al chico ese porque la verdad que a pesar de que era un partido complicado y estaba aplicado la verdad que jugó un partidazo se lo dije en el transcurso del partido que había hecho un partido venía a ser un partido muy bueno y son errores que a lo mejor cometen de la inexperiencia que tienen de ser jóvenes claro porque era más fácil sacarla creo yo de cabeza que querer pegarle con el pie pero bueno digo jóvenes y bueno pensó que era lo ideal bueno y terminó perjudicándolo pero favorable para nosotros ¿no? gracias a eso pudimos convertir pero bueno yo de algún motivo se lo felicité porque la verdad que me parece un gran jugador me falta pero es un gran jugador va a ser un gran jugador y Renzo la victoria significó mucho para ustedes porque hoy gracias también a resultados externos han sacado una buena ventaja con respecto tanto al quinto como al cuarto lugar sí la idea la idea es como primer objetivo desde el principio del año es entrar entre los cuatro la idea es sacar la ventaja al quinto lo que más podamos y después seguir entrenando toda la semana pensando en cada partido y haciendo el juego que Keiko nos está diciendo cada día de la semana cada segundo cada minuto que pasa en el entrenamiento nos exige de una manera entonces intentamos hacer lo mejor posible para alejarnos del quinto lo más posible y Renzo hoy entrenen sí ya en un ratito ya lo hice y lo mejor bueno entonces vamos a ver el un millón una vez que viste el gol vamos a verlo una vez más dale dale perfecto vos estás viendo la tele no no pero ahora voy a estar la televisión bueno porque mientras tanto te vamos a contar que ha ganado un premio ha ganado un premio que te lo vamos a hacer llegar el premio de nuestros amigos de Jiva Indumentaria así está te ganaste esta remera de la selección argentina con las tres estrellas obviamente como no podía ser de otra manera nuestros amigos de Jiva Indumentaria en la esquina de Cábanac e Islas Malvinas te regalan esta remera o la de la selección argentina pero realmente te la te la has ganado en muy pero muy buena ley por haber convertido para nosotros el gol de la fecha así que felicitaciones por eso Renzo no no gracias a ustedes por haber elegido el gol y como siempre agradecido la buena prescripción que ustedes tienen conmigo vamos a ver el gol ahora si tiene la presentación revivimos el gol no yo les digo que no es un gol es un golazo es un golazo de Renzo Sibona así que tiene la presentación y lo vemos dale que consta de dos jugadas porque vos fijate de un casi gol de Belgrano de Carlos Sosa ahí viene el remate y ahí va y va Sibona va Sibona ping por arriba y a gritarlo con el alma Renzo Sibona más o menos decías Renzo en el festejo ¿no? demasiado que se yo por la que tengo demasiado ¿qué edad tenés? ¿qué edad tenés Colón? treinta treinta y cuatro casi treinta y cuatro sos un pibre tenés once años más para jugar más o menos no once años más no dejalo al gringo a mi gran amigo del gringo que siga jugando que pedazo de gol que hiciste hermano realmente la verdad que yo no me canso de verlo qué definición aparte Volpini queda con las manos en jerra como diciendo qué hizo qué hizo qué animal qué hizo mirá vos mirá qué golazo aparte ahí lo estoy viendo estaba adelantado ya había hecho tres cuatro pasos para adelante y ya le salió el aire chica claro exactamente y aparte lo más dramático es que viene de un casi gol de Belgrano fíjate y ahí pegan el palo pegan el palo sí y ahí pegan el palo rellazo de C la peina Juan y y bueno eso es la suerte también eso es obvio suerte y bueno y obviamente tu posicionamiento dentro del campo vamos a darle mérito también no no ni hablar obvio pero no hay que sacar o sea casi un gol de ellos porque la verdad que te gané el palo la pelota y le queda a Fede pero después sí obvio ni hablar uno está para eso está a la expectativa de que cualquier profesor o arquero comete un error para para terminar concretando Juanito ¿a quién le dedicás este gol de la fecha? a mi señor a mi hija a mi viejo y a mi hermano a todo ello muy bien siempre llegaste de la cancha ¿qué fue lo primero que te dijeron? va a seguir mirando el gol gracias como me entendí me sentí a estar como no mal y miraba el gol a cada dos minutos con mi señor está muy bien está muy bien felicitaciones hermano ya te vamos a hacer llegar el premio también te lo mereces sos un luchador de todo esto así que te mandamos un gran gran abrazo un gran abrazo a seguir por esta senda y bueno nada felicitaciones felicitaciones no no gracias a ustedes siempre por la buena predisposición que tienen sobre mí así que un abrazo para todos y a seguir metiendo goles lindos vamos a hacer lo que podamos complejamos el objetivo que entrar a presidente entre los cuatro y después un pasito un pasito bienvenido sea el próximo de taco vamos a ver si sale si sale te lo prometo pero si sale no me va a hacer quedar difónico si lo haces de taco bueno vamos a hacer lo posible abrazo hermano abrazo Renzo dale papá nos vemos un abrazo adiós así estaba el colo el colo el colo que hermoso gol que hermosa definición muy buena definición y bueno lo hace ser el autor del gol de la fecha uno de los históricos también uno de los históricos sobre todo en este año del centenario de la liga estamos teniendo 11 semanas del arranque de la liga y es el número 11 el número 11 de los goles de la fecha como ha pasado como ha pasado como ha pasado y aparte un chico que siempre la pelea siempre la pelea siempre la pelea siempre la pelea porque por ahí no es esos delanteros con grandes nombres y marquesinas y demás pero siempre está siempre está Renzo siempre está siempre está siempre se anota estando dentro de los top 5 de goleadores y la verdad que se lo merece Renzo Sigona entonces el hombre de la fecha el gol de la fecha aquí en la ruta del fútbol así que las felicitaciones para él nos vamos a la pausa y ya retornamos ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vigo de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Emcofit sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofit Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen Lleva 13 horas Castelli Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad El sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555 8558 8558 Tengo Saos Tu casa con ladrillos Sacos Grandes Rodados Teléfono 03462 434300 Ruta 8 Y Maipú Venado Tuerto www.sagocamiones.com En Cooperación Seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos Las ecobotellas Las latas de aluminio Las botellas de vidrio El telgopor Los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos vamos a reciclar Venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o Junta Tomada Silorraso de PVC y Silorraso Desmontable Además todo lo necesario para el montaje de tabiques divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Mate Rufi Venta de mates imperiales Camioneros y torpedos de calabaza y de aceros Venta de termos Stanley Termolar Coleman Estatos entre otros Materas de cuero Canastas y mochilas Yerbas canarias y reí verde entre otras Bombillas de alpaca Picos de loro y bombillones de alpaca Seguinos en Instagram como Mate Rufi Carnicería Agustín Escuchá, gordo, escuchá Carnicería Agustín se muda Subí el volumen Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos Por eso evolucionamos Crecemos Y te damos más Ahora nueva dirección Atilio Larrea 398 Esquina Cabral Más comodidad Mejor infraestructura Para atenderte mejor La calidad y los precios bajos de siempre Atilio Larrea 398 Esquina Cabral Nueva dirección de Carnicería Agustín Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Seis Son solo seis pasitos Kini Seis Seis, cinco, cuatro Tres, dos, uno Kini Seis Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Kini Seis Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV VenadoGS y en Instagram Ver.tv Vamos a dar un paso muy importante como ciudad Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región Villa de Merlo Turismo Social Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Isabel Salida 2 de Mayo a la noche de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de Mayo por Santa Isabel Cinco días Tres noches Bus semicama Hotel Aires del Bosque Grupo Canablaya Desayuno Cupos limitados 20.900 pesos Base doble Consulta al Centro de Jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27 Vicenza Viajes Desde 1999 Haciendo Posible Sueños Escribí este libro para que Santa Fe sea verdaderamente invencible como dice nuestra bandera Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella Volteó al fútbol en la pantalla del VerTV Único canal con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports Estamos donde vos querés estar ¿Te imaginas si Santa Fe fuera un país? La República de Santa Fe tendríamos más eficiencia comercial que Argentina seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel pero sobre todo no tendríamos que estar mendigando en Buenos Aires presupuesto en seguridad Ojo en mi libro no propongo que nos independicemos pero tampoco está bien que el gobierno nacional se maneje como la República de Buenos Aires Defendamos Santa Fe Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella Publicita con nosotros contactanos en nuestra web QuieroverTV.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región Tres Dos Uno Cero De esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la vida Con el nuevo plan de pago de deuda previsional esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional tu esfuerzo cuenta ANSES en cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Miranos en vivo por Facebook VerTVGS y por nuestra web QuieroverTV.com Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV VenadoGS Y en Instagram Ver.TV Aventina Fiorito que es una mujer joven limpia, honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el alto y por el juego grande estivo Muy bien volvemos de la pausa aquí estamos en la ruta del fútbol y ya tenemos a nuestro próximo entrevistado Tenemos a nuestro próximo entrevistado uno de los invictos Uno de los invictos El único invicto El único invicto Sí señor y vaya que invicto que tienen Vaya que invicto que tienen Así que le vamos a dar la bienvenida a la ruta del fútbol al señor Federico Pereira más conocido como Peluca A ver cómo estás Fede Jugador de Jorge Ñugri de Rufino Federico y Luis te saludamos un gusto Hola chicos buenas tardes Un saludo para los dos ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por lo menos tranquilo Eso es lo importante Qué pregunta la nuestra ¿No? Estamos bien Estamos bien A ver vienen con un año realmente lisa y llanamente espectacular Fede Sí, sí la verdad que sí que estamos trabajando bien y por suerte se está dando el resultado Fede han logrado desde ya prácticamente abrocharse lo que es la clasificación porque prácticamente con 28 puntos los equipos clasifican ustedes ya han logrado 31 siguen por la senda manteniendo invicto y para ustedes a ver el todavía no haber perdido ¿Es una presión o lo toman como una motivación? Sí, sí sabemos que logramos una cantidad importante de puntos y que a lo mejor ya está hemos clasificado pero tomamos partido a partido nosotros todos los partidos los tomamos de la misma manera entonces necesitamos ganar seguir ganando agarrando confianza y tenemos un plantel largo entonces necesitan jugar todos y seguir agarrando confianza cada partido lo tomamos como si fuera el último así que para nosotros el invicto no creo que sea una presión si es algo lindo porque todo el mundo nos quiere ganar y nosotros sabemos que tenemos que redoblar el esfuerzo Fede cuando arrancaron la pretemporada ¿sí? se miraron las caras primer día ¿qué fue lo primero que les dijo Juan Viteri? Sí o sea es un plantel que viene ya de hace varios años jugando junto yo me sumé el año pasado con algunos chicos más estaba en el plantel el año pasado trabajando en reserva con Marcelo este año se sumaron al plantel de primera más el profe Jesús que viene bueno tratar de ser siempre protagonista del campeonato primer objetivo era meterse entre los cuatro y bueno después pelear el ascenso pero siempre con humildad y entrenando que es lo primordial A ver son un equipo versátil porque tienen distintos esquemas de juego que pueden ir utilizando según los esquemas o mejor dicho las contingencias de partido porque pueden jugar con tres en el fondo pueden jugar con línea de cuatro pueden jugar con un delantero referente o con dos delanteros o con su defecto tres ¿se trabaja mucho en la semana los distintos esquemas ¿cómo manejan eso? Sí, sí la verdad que sí componen este año él dijo que le gustaba jugar con línea de tres que lo iba a practicar mucho bueno los resultados se empezaron a dar con el 4-4-2 y bueno después bueno algunos lesionados y el equipo andaba bien entonces no había que tocar mucho en el partido contra central que empezamos perdiendo en el entretiempo quiso cambiar y el equipo está preparado creo para jugar de cualquier manera ¿y el partido contra central para nosotros Fede fue un golpe de autoridad del que dieron ustedes por el estadio en el que se jugaba por cómo habían arrancado el partido porque ya los tres minutos perdían 2-0 por cómo lograron a través de la a pesar de la adversidad lograrse verse el resultado para nosotros por lo menos y lo dijimos en la transmisión fue un golpe de autoridad del que dieron ustedes y un aviso obviamente para todos los equipos de la división al B de que a pesar que van perdiendo son capaces de dar vuelta a partidos que parecen que están muy cuesta arriba Sí, sí la verdad que sí siempre proponemos tratar de ganar y bueno ese partido arrancamos un poquito dormido a los tres minutos perdíamos 2-0 y bueno después en el entretiempo dijimos que no estaba todo perdido que teníamos que ir a buscarlo bueno lo fuimos a buscar y en 20 minutos lo dimos vuelta eso quiere decir que bueno que los jugadores que están en el banco hoy tenemos jugadores afuera también que pueden jugar tranquilamente y titular entonces somos un equipo de 20-25 jugadores donde puede jugar cualquiera y está demostrado porque ese partido hicieron cambio y el resultado se terminó dando Tengo un mensaje para vos Fede Bueno Yo te lo voy a leer y después vos me decís de quién es Chávez creo que todos nos imaginamos de quién es Yo te lo leo ¿Puede ser? Dale, dale Dice por acá Hay algunas palabras que las voy a cambiar por una cuestión obvia ¿No? Sí, sí me imagino Dice A mí me matan a patadas para que este enano mire la tabla de goleadores después ¿Quién lo pudo haber dicho? El colo el colo seguro que fue el colo Yo le digo que llegue al área si le pueden hacer algunos perales y bueno puedo convertir ahí de peral Pero escuchame te dijo enano Sí, bueno ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es la onda? Estamos en la misma categoría me parece Me parece que sí, ¿no? Sí Me parece que sí Sí, bueno Pero capaz que él es un poquito más alto que Boit y se da el lujo Y se da el lujo No, me parece que no ¿Por qué tiene bien enano? Sí, no sé ni es más alto que yo Estamos ahí Pero aparte tiene pie plano Sí, sí Encima 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 Es completo, completo Es completito Es completito A ver esta buena onda también que tiene hay mucha experiencia hay chicos jóvenes a ver ya mis rojas pibes jóvenes que realmente están haciendo un muy buen campeonato pero es una congruencia entre jugadores de experiencia chicos jóvenes donde el grupo parece ser lo más importante ¿no? Sí, la verdad que sí estamos estamos pasando un buen momento en todos los sentidos ¿viste? Somos un grupo de 20, 25 jugadores donde como te dije anteriormente que puede jugar cualquiera este año le está tocando jugar mucho a a Tobias Vázquez a Yami Roja que por ahí no lo venían haciendo de años anteriores son jugadores chicos de primeros partidos pero bueno después tenemos la gran mayoría del plantel tiene entre 5 y 7 años jugando en primera y algunos a más de 10 años como como el Colo como Cabe Luján Matías Vázquez son jugadores de experiencia que nosotros los necesitamos y este año están muy bien A ver cuando se hace el picadito o cuando hace fútbol hacen reserva contra primera o van a ser mezclados Mirá los días de fútbol como te digo somos varios jugadores que estamos en primera reserva hace con algunos de cuarta común y después quedan algunos de reserva y entrenamos los que van a jugar los que sobramos y arman un equipo casi son dos equipos de primera digamos tenemos un plantel largo entonces está bueno para la competencia ¿no? Claro exactamente exactamente o sea que se dan ese lujo por ser un equipo largo un equipo el otro día charlamos con Alberto Merodio que algo de este deporte conoce ¿no? no sé si lo tuviste ¿lo tuviste al loco como técnico? Sí, sí varias veces yo debuté con él y después logramos el ascenso en Benur 2013 y él me decía nos decía que el número ideal son entre 23 y 25 jugadores y ustedes están en el número ideal Sí, sí la verdad que sí ahora está volviendo de la lesión Diego Vázquez un jugador titular en cualquier equipo creo yo volvió Agustín Agáis que el año pasado convirtió 18 goles creo pero bueno somos largos y eso es lo importante creo que estamos muy bien de la cabeza y como te dije anteriormente cualquiera puede jugar y el que tiene que esperar sabe que en cualquier momento le va a tocar entonces eso es la competencia sana que tenemos y además que nos llevamos muy bien afuera de la cancha y por eso creo que estamos como estamos Y también ¿cómo a ver el momento que están atravesando es muy bueno es perfecto pero ¿cómo están mentalmente preparándose para lo que va a ser prácticamente lo importante del torneo que es pensar en el ya en lo que es el objetivo del ascenso directo porque estamos a poca fecha ya de empezar a ver esa parte de la tabla Sí como te dije vamos partido a partido pensamos ahora en Belgrano y nada más que en Belgrano sabemos que después arranca todo de cero y que el que clasifique cuarto a lo mejor lo hace en la última fecha y después arranca todo de cero y puede ascender o sea sabemos lo que estamos haciendo ahora que estamos muy bien pero después va a arrancar otro campeonato y tenemos que estar aún mejor por eso te digo nosotros lo primordial era clasificar entre los cuatro ahora ya casi que estamos pero no queremos seguir no queremos perder ni nada de eso entonces vamos a tratar de cuidar el físico sí el jugador que esté tocado seguramente no va a jugar y después el tema de la amarilla que eso es lo que te da clasificarte antes por ahí el que clasifica la última fecha pierde jugadores para la zona de campeonato y nosotros por ahí tenemos esa ventaja que la tenemos que saber aprovechar me parece y este partido que van a tener frente a Belgrano es importante porque es un es un rival directo dentro de la zona y vienen por lo menos en el partido previo de vencerlo 3 a 0 a Belgrano como locales sí sí Belgrano siempre fue complicado para Neurib por ahí lo toman viste como clásico pero siempre fue complicado Belgrano un rival muy duro tiene gente de experiencia tiene a César que lo tuvimos el año pasado que nos conoce más que nadie entonces va a ser un partido duro sabemos que es una cancha muy difícil pero nosotros vamos a ir a poner nuestro juego y a tratar de llevarlo a 3 puntos por último por último de mi parte hablamos mucho de quienes hacen los goles de quienes de la cantidad de jugadores y también del funcionamiento pero están teniendo también desde el arco hacia la mitad de la cancha lo que es la parte defensiva desde Bianco Ceballez Galán mucha solidez también sí el domingo el lunes cuando jugamos ayer nos dijimos en el vestorio que teníamos que tratar de volver a tener al con cero eso no pasa por el arquero sino que pasa por los once que jugamos después los suplentes que también entran a jugar lo tuvimos las primeras fechas y bueno después nos convirtieron en varios partidos pero bueno lo pudimos ganar pero sí recuperamos un jugador como Lenchi Galán que viene a jugar de Río Davia un jugador de mucha trayectoria y de experiencia después Ceballez está muy bien como te digo Tobias Vázquez Escolo Pablito Nis y Juli en el arco nos da seguridad entonces estamos bien en casi todas las líneas creo que estamos muy bien una cortita vos sos hincha de River sí Gallardo dijo que la forma de respetar al rival es que si en un partido se da y tenés que ganar 7, 8, 10 a 0 lo tenés que hacer así fue ayer sí por ahí cuando entramos al vestuario en el entretiempo que íbamos 4 a 0 tratamos de mirarnos en la cara y de seguir jugando de la misma manera por ahí el cuerpo técnico decidió hacer unos cambios para darle más minutos a los jugadores y además que teníamos dos jugadores más de campo entonces tratamos de hacer correr la pelota pero siempre para que el rival se sienta respetado hay que tratar de hacerle la mayor cantidad de goles posible no de cancheriar ni nada de eso siempre yendo para adelante y tratar de liquidar el partido es la forma de respetar sí, sí yo creo que es la mejor forma de respetar a un rival y tratar de jugarle como si tuvieran los 11 dentro del campo Fede querido la verdad felicitaciones por este momento por este momento que atraviesan presente bárbaro así que lo mejor para lo que viene lo mejor y seguramente nos vamos a ver en alguna cancha obviamente bueno chicos muchas gracias les voy a mandar un saludo a todos los chicos del club también a la gente de la comisión que está haciendo un esfuerzo enorme con una cancha impresionante y bueno a mi familia a mis hijos y a mi mujer que están mirándome acá en casa bueno todo muy bien salvo el domingo que viene que bueno vamos a estar en veredas opuestas con el super clásico del fútbol argentino así que bueno no, no pasa nada Luis es un campeonato más no pasa nada sí, nada pero aparte ya no es clásico porque para que sea clásico no tiene que descender nunca el otro equipo y ya descendió no, no los clásicos nunca pierden una final eso es lo importante como es que se dice los clásicos se juegan o no se ganan se ganan se ganan se ganan no olvidaste da muy bien Fede querido lo mejor chance mediante pero en serio felicitaciones por este presente un gran abrazo a toda la gente aviadora un abrazo dale muchísimas gracias y nos esperamos cuando quieran venir están invitados un abrazo cuando lo vea mi amigo Sandro Raspo decile que no coma tanto que le va a hacer mal hay que gestionar unos pagos a Raspo bueno medio difícil el tema igual entre todos se lo podemos sacar estamos 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 complicados gracias hermano gracias un abrazo grande un saludo muchísimas gracias así estaba Federico Peluca Pereira gran jugador de Jorge Nieburi con muchísima trayectoria si aparte de esos de esos jugadores que suman se suman siempre suman mucha experiencia o sea se suman cuando está de la línea de cal para adentro o cuando está de la línea de cal para afuera que por ahí viste que el jugador con experiencia cuando no le toca jugar es medio como que por ahí a lo mejor no le gusta si si se complejiza la situación en este caso yo creo que han logrado amalgamar la experiencia la juventud jugadores muy jóvenes con mucha proyección jugadores de muchísimo recorrido y mucha experiencia si es un combo realmente muy bueno lo que ha logrado Jorge Nieburi hasta el momento obviamente que como vos decís ojo porque después empieza el campeonato es como la Copa Libertadores esto viste si ya de luego empieza el campeonato pero a ver lo previo viene muy bien si todavía siguen invictos mantienen el invicto es cierto a ver le han sacado ya 14 puntos al segundo al quinto es una vida estamos hablando de que la próxima fecha en caso de ganar y en caso de que central no tenga un buen resultado y prácticamente ya estarían asegurados la clasificación ya están adentro y por el otro lado todo el mundo pensando en tratar de esquivarlos a ver siempre uno trata de esquivar el año pasado muchos querían esquivar a Belgrano exactamente es más hubo un equipo que ascendió y que lo quiso esquivar y lo esquivó bien esquivado y lo esquivó bien esquivado pero llamativo que el último partido empate con el último pero bueno son resultados que se dan en el fútbol son resultados que se dan en el fútbol y aparte de eso este formato de campeonato no te hace especular tanto no no te hace porque vos decís bueno salgo segundo lo esquivo a Belgrano ah perdón a Jorge Ñubri pero guarda porque vos perdiste dos partidos y se te complica y si a ver yo creo que a ver el año pasado a Belgrano lo que lo lo complicó lo complicó mucho fue el partido frente a Ciudad Nueva donde a ver entraron muy nerviosos se vieron en un momento que el partido se les estaba yendo de las manos se les fue de las manos habían empezado ganando muy bien 2-0 los empataron prácticamente inmediatamente con Facundo Almirón cuando ingresó que dio una asistencia metió el gol luego convirtieron en un gol que cobraron fuera de juego que para nosotros fue gol que para nosotros había sido gol pero bueno eso lo derivó en dos expulsiones para Belgrano y ahí lo condicionó y Juan y Rosenberg fue expulsado sí y aparte de eso después le toca perder con empató con Independiente empató con Independiente y después pierde con Sarmiento y después pierde con Sarmiento y ahí prácticamente ya se había y ahí se complicó de sobremanera aunque logró ganar la Independiente luego con Ciudad Nueva tenía que rescatar tenía que meter cuatro goles y que Sarmiento empate estuvo cerca creo que logró desde el primer partido ya empezó a mostrar el funcionamiento que no había mostrado en la Copa Bernabé la Copa de Verano que no fue una Copa de Verano buena pero le sirvió como para tener el funcionamiento y adoptar una idea de juego que no se negocia que no se negocia no se negocia y aparte tiene distintas contingencias como decíamos y distintos esquemas que puede utilizar en el mismo partido y eso le viene muy bien y también tenés que tener los intérpretes para poder hacerlo también tiene los intérpretes necesarios porque vos podés ir jugó con línea de tres jugó con tres centrales pero si no tenés los tres centrales adecuados es imposible te vas a comer dos o tres pero bueno acá lo tiene todo fíjate tiene un jugador como Pablo Nis que en el partido con central argentino le faltó atajar si porque comenzó jugando en megacampista izquierdo después pasó como stopper como stopper y bueno terminó el partido como stopper y terminó el partido como stopper bueno luego jugó un poquito de carrilero después fue un poco de carrilero y es más hubo momentos que hasta jugó cinco cuando ya tenía el resultado que jugó con línea de cinco si pero pará jugó como regalero a los siete minutos estaba poniendo dos a cero si a los tres minutos a los tres minutos dos centros al área dos goles dos centros al área dos goles y con una defensa y un arquero realmente importantes si y bueno es también como se encaran los partidos como se estudian los partidos como se estudian los partidos a ver yo creo que en ese partido quedó comprobado que central argentino supo como jugarle al puntero al puntero sí luego le faltaron piernas sí le faltó y variantes yo creo que quiso meter el cuarto antes que el tercero y lo madrugó Jorge Newbery pero Jorge Newbery se te puso dos a dos ya se puso también bueno ahí es donde uno ve la diferencia de jerarquía que viene de primera en el banco porque no es por no es de malo no es por demerecer y no es de malo pero central cuando hacía los cambios sacaba jugadores de experiencia ponía chicos con poca experiencia y Jorge Newbery lo tenía a Pereira a Pereira lo tenía a bueno a Rojas a Rojas a ver jugadores que son titulares en cualquier equipo ahí está la diferencia ahí está la diferencia cuando vos tenés un banco de suplentes de esa categoría ahí es donde sacas y ahí es donde sacas la diferencia a ver central argentino por distintos motivos no lo tiene y en este tipo de partidos donde cuando vos querés cambiar tu esquema para poder contraponerte para cerrar el partido para cerrar el partido y no lo podés hacerlo y no lo podés hacer porque no tenés los intérpretes necesarios también justo Villarroel estaba lesionado porque a ver un partido como le jugó con línea de 3 en el segundo tiempo Jorge Newbery cada pelotazo que tiraban para Villarroel hubiera sido un dolor de cabeza en medio cuando cerrase mal Ceballés era gol exactamente que tuvo una tarde impecable incluso metió el primer gol para iniciar la remontada pero bueno esto es con respecto al fútbol pero ahora estamos en horario de pase así que lo vamos a saludar al doctor Abel Pistrito hacemos el pase con fuera de agenda Abel ¿cómo estás? muy pero muy buenas noches buenas noches buenas noches Isabel aquí estamos filosofando un poco de esquemas de juego de esquemas de juego sí, está bien creo que hay en cada argentino un entrenador técnico en potencia sí, acá frustrado frustradísimo pero hay siempre siempre esa se da y Abel bueno arrancando tiene nada de mal lamentablemente arrancando el programa con dos atentados ocurrieron dos atentados uno en el cerca del palacio de Birmingham y el segundo en la franja de Gaza donde han tirado siete misiles desde Palestina a Israel provocando heridos de gravedad sí bueno es un conflicto que ustedes saben lleva décadas y décadas y que cada vez se agrava más porque por supuesto no son solamente los que lo que ocurre en el este de Europa también entre Rusia y Ucrania no solamente las potencias directamente o los países directamente enfrentados sino que en el caso de Israel y Palestina estamos hablando de un país reconocido oficialmente Palestina no todavía a pesar de que hay muchos reclamos en tal sentido pero bueno es un territorio reclamado por los palestinos desde hace exactamente desde 1948 después vinieron un par de conflictos iniciados por los palestinos para recuperar territorio y que fueron ganados por Israel pero en el fondo y por lo tanto resultó lo contrario es decir aún perdieron más territorio de los palestinos y por lo que sabemos no es ningún secreto las naciones Israel está total y absolutamente respaldado por los Estados Unidos y otros países y por la OTAN y por la OTAN claro y por lo tanto bueno los palestinos son digamos los que intentan recuperar a través de estos medios nunca vamos a estar a favor de la violencia ni mucho menos pero de todas maneras es un territorio que ellos consideran